La revolución industrial fue un periodo de transformación económica, social y tecnológica que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la revolución industrial, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, impulsada por avances tecnológicos, cambios en la agricultura y el comercio, y una creciente demanda de productos manufacturados. La invención y mejora de la máquina de vapor por James Butt en la década de 1760 fue fundamental. Esta máquina permitió la mecanización de la producción y la creación de fábricas, impulsando la eficiencia y aumentando la producción. Se pasó de métodos de producción artesanales a procesos industriales en serie. Las fábricas reemplazaron a los talleres y la producción se centralizó en un solo lugar. La expansión de la red ferroviaria mejoró el transporte de materias primas y productos terminados. Facilitó el comercio, la distribución y la conexión entre regiones. El crecimiento de la industria llevó a la migración masiva de personas del campo a las ciudades en busca de empleo en las fábricas. Esto dio lugar a la rápida urbanización y la formación de ciudades industriales. La introducción de la producción en serie condujo a una mayor especialización y división del trabajo. Los trabajadores se especializaban en tareas específicas y se volvían más eficientes. Surgieron nuevas clases sociales, como la burguesía industrial y el proletariado. La brecha entre ricos y pobres se amplió, y las condiciones laborales en las fábricas eran a menudo duras. Además de la máquina de vapor, hubo numerosas innovaciones tecnológicas, como la hiladora mecánica, el telar mecánico y la metarurgia mejorada, que transformaron la producción de textiles y metales. La revolución industrial se extendió a otras partes de Europa y luego a América del Norte. Este cambio económico tuvo un impacto significativo en la economía mundial y contribuyó al surgimiento del capitalismo moderno. La revolución industrial, marcó un cambio radical en la estructura económica y social de las sociedades occidentales. Este proceso transformador, se caracterizó por la transición de métodos de producción manuales y agrícolas a sistemas mecanizados y fabriles. Este avance tecnológico no sólo aumentó la eficiencia de la producción, sino que también desencadenó cambios significativos en la organización del trabajo, con la introducción de la producción en serie y la división del trabajo. Aunque la revolución industrial generó un rápido crecimiento económico y avances tecnológicos, también llevó consigo desafíos significativos. Las condiciones laborales en las fábricas eran a menudo precarias, con jornadas laborales extensas y falta de regulaciones laborales. Además, la expansión industrial tuvo un impacto ambiental negativo, contribuyendo a la contaminación y la degradación del medio ambiente.